Este delicioso postre de coco con 4 ingredientes, sin harina, sin azúcar y en solo 5 minutos. 2 huevos grandes. La ralladura de la piel de una naranja. 3 cucharadas de eritritol. El zumo de media naranja. 100 mililitros de nata. 125 gramos de coco rallado. Y una cucharadita de polvo de hornear. En el frigorífico, 10 minutos. Precalienta tu horno a 180 grados con calor superior e inferior. Vierte la mezcla en el molde. En el horno a 180 grados 35 minutos. Esta receta queda increíble. Hasta el próximo vídeo, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!